Muy buenos días, sí, efectivamente, la medida a la cual se ha adoptado, sí, de una forma conjunta con las entidades pertinentes, que es el Ministerio Público, la Policía Ecológica, el CENASA, que es la entidad pertinente de lo que es sanidad animal y vegetal del país, se tomó la determinación del cierre temporal por el espacio de tres días, mientras dure el proceso de análisis de las muestras que han llevado a la ciudad de Lima. Sí, efectivamente, desde el día de ayer se inició con lo que es la fumigación a los ambientes correspondientes, con cloro cuaternario, para poder bajar la carga bacterial o viral si estuviese dentro del ambiente zoológico de cada uno que hay. Lo del día de ayer no le puedo concluir porque está en muestra llevada a la ciudad de Lima, pero los anteriores, de acuerdo al diagnóstico del médico veterinario, decía que hay muertos de cinco águilas y cinco coactiles y el gato montés. Entonces, de ello le podríamos decir que la baja temperatura es la que ha atacado al gato montés, como también algunos coactiles y también águilas. De acuerdo a lo que es la ficha de necropsia, lo que reporta en la primera muerte de la primera águila ha sido por colibacillosis, es una ceticemia en la cual el médico veterinario dio este diagnóstico correspondiente. ¿Esa es una bacteria? De acuerdo al análisis que va a salir de Senasa, vamos a tomar medidas más pertinentes y adecuadas y oportunas. De ello podemos decirle que si es que es un aspecto zoonótico, daremos a conocer inmediatamente a toda la población huoncaína, y no tan solo aquí, también a nivel nacional, dando la alerta roja, ¿no? De la cuarentena y el cierre del zoológico de Acre de Buen Cayo por espacios de 40 días. Y dependiendo de la evaluación constante de lo que haga el médico veterinario en el proceso de la cuarentena. No.